El Club de Senderismo Sered continúa su calendario de rutas en este año 2014 con un nuevo programa de etapas que llevará a sus miembros a recorrer distintos parajes del interno natural de Jerez de los Caballeros, de poblaciones vecinas y de otros puntos de Extremadura. Hemos empezado a hacer una ruta, un calendario de senderismo para el club, que incluye desde enero hasta el verano. Ya hemos hecho una por aquí cerquita, hemos salido de Jerez, hemos vuelto a Jerez y, por ejemplo, hemos dado una vuelta por el pantalón de Balbuengo, hemos hecho una de Fuente Luenga-Cirabraba, Santa María Matasano, que está ahí al ladito, Jerez y la Bóveda-Jerez. Y ya ahora entra dentro de la ruta, salimos fuera. El domingo pasado se salió a Algarra Real, donde se hizo una ruta organizada por el club de allí. Ahora no recuerdo su nombre, perdonadme, pero no recuerdo. La próxima semana, este domingo, vamos a ir a Encinasola, organizada por el club de senderismo Los Cabriles. Y el siguiente, el 12 de marzo, vamos a La Zarza, ya es una ruta ya bastante conocida por mucha gente, se llama la de Peñas Blanca, que son 22 kilómetros, 20 y 22 kilómetros, con alternativas, y que siempre nos gusta ir por encontrarnos siempre a… A gente nueva y te hablar relaciones con otro tipo de club y siempre es interesante moverte un poco de fuera de aquí. Siempre hemos estado de… que hemos querido ir un fin de semana a la nieve, no hemos ido un viernes, hemos hecho una ruta el sábado y no hemos vuelto el domingo. Este año, pues, queremos hacerlo en entorno de la… entre la Sierra de Béjar y Gredos. Son rutas pequeñas y buscando un poco de nieve, no muchas, porque aquí no estamos acostumbrados a la nieve, y además se necesitaría un material que no lo tenemos. Pero así, pisar algo de nieve y subir algún pico, alguna colina, un pico que no sea excesivamente alto, donde admirar la belleza del paisaje, que os lo aseguro que eso es, para mí, lo mejor que se puede hacer. Su ruta emblemática, la ruta templaria que este año llega a su sexta edición, se celebrará el próximo 1 de mayo. Sí, ya estamos intentando… Primero, lo fundamental es que esa ruta, si no se hace con el apoyo del ayuntamiento y de algunas empresas que nos ayudan, con algunos más, otros menos, que apoyan su granito de arena, no la podíamos hacer. El año pasado nos apoyaron bastante y la verdad nos quedamos muy contentos y muy satisfechos con ello. Esperemos que en este año esas mismas empresas, que no voy a mencionar nombres, porque seguro que me quedo alguna en el tintero y no quisiera cometer ese error. Entonces, pedirles el mismo apoyo a todas estas empresas que nos ayudaron para poder conseguir el dinero suficiente para traer a Jerez. Bueno, el año pasado fueron 400 personas, el anterior fueron casi 550 y, en fin, no sabemos cuánto vendrán este año, pero estamos trabajando en ello para que conozcan Jerez. Y muchísima gente, cuando vienen a la ruta, por primera vez, no saben que Jerez tiene unas torres, cuatro torres, no tienen una, como Sevilla, como Giralda. Me acuerdo que una vez le comentaba a uno que en Sevilla hay una torre preciosa y yo les decía, pues en mi pueblo hay cuatro como esta. Y me decía, pues efectivamente, les mandé un correo electrónico con las fotos, hice las fotos de las torres, se las envié y el tíxito de alucinado diciendo, esto tenéis en Jerez y no se lo explotáis. Bueno, si está explotándolo, lo que pasa es que, claro, poquito a poco. Esto hay que dar a conocer, hay que dar a conocer y al turismo, al pueblo, porque para mí es una industria más y hay que promocionarla mucho. El club se mantiene abierto a la participación de todas aquellas personas interesadas en la práctica del senderismo. Cualquier persona que quiera dar el salto del sillón o de dar la vuelta al pueblo y quiera venirse con nosotros, estamos completamente abiertos. Aprovecho la ocasión para decir que este año llevamos ya unos cuantos años pensando en poner una cuota, este año ya se ha puesto una cuota, cualquier persona que quiera ser socio simplemente habla con nosotros, cuota son 20 euros al año, tiene su ventaja, que no implica que el hecho que no quiera ser socio no pasa absolutamente nada, que no implica para que se pueda venir con nosotros a cualquier ruta, pero claro, ser socio siempre va a tener unas ciertas ventajas con respecto a los no socios. Gracias.